Señorías, yo sé que a ustedes esto les da igual, porque ustedes vienen aquí, el ejemplo más elocuente es el portavoz de UPN, que viene aquí sin papeles, claro, es que no lo necesita. No lee nada, viene aquí, despotrica, se va a la bancada y ya está, hasta la siguiente. ¿Qué nivel, señorías? A ver, sí. Muchas gracias, señora presidenta, señorías, buenos días. Yo la verdad que no tuve la oportunidad de vivir la Segunda República, pero sí quiero agradecer a aquellas personas que hicieron posible la transición y que a través de una monarquía parlamentaria me han permitido, con el voto lógicamente de mis vecinos, participar en las Cortes Generales, lo cual es un honor y un orgullo. Bueno, señor Sánchez, usted la verdad que hablar habla mucho, pero decir no dice nada. Y llevamos un tiempo oyendo la misma cantinela, pero aquí no se remata nada. Lo único concreto que ha hecho ha sido la ayuda famosa de los 53 millones al avión venezolano. ¿Cómo estar haciendo las cosas que ha conseguido enfadar hasta el PNV? Que eso ya es el colmo, conseguir enfadar al PNV. Mire, yo creo que si usted legítimamente quería ser oposición de Ayuso, tenía que haber hecho como el señor Iglesias. Dimitir, se presenta a las elecciones y compite con ella y nos deja al resto trabajar por el conjunto de España. No es normal que el presidente del Gobierno esté haciendo las cosas pensando en cómo hacer oposición a una presidenta de una comunidad autónoma española. Muy importante, pero una comunidad autónoma española, no el conjunto de los españoles. Mire, la última vez que estuvo usted por aquí, hace dos meses, nosotros le preguntamos por las vacunas. Y le dijimos que estamos preocupados por las vacunas. ¿Y qué nos dijo usted? Está todo controlado. Tenemos todo controlado. Somos el país europeo que mejor controla las vacunas. Fue decir eso y anda todo el mundo aquí como pollo sin cabeza. O sea, usted ha conseguido que la gente le tenga más miedo a las vacunas que todo el trabajo que han hecho todos los narracionistas juntos. Y eso es una irresponsabilidad. Lo que está ocurriendo con las vacunas son responsables los que están dando toda la información como la están dando. La gente se tiene que vacunar, pero no están ayudando nada. Ustedes tienen que decir que no hay riesgo y que la gente se tiene que vacunar y no marear a toda la gente con las vacunas. Porque es que no es normal lo que está ocurriendo con el tema de las vacunas. Y claro, ahora, con el estado de alarma, dicen que lo que decía el comité de expertos, lo que decían los expertos, decía la portada del Gobierno. Bueno, pero ¿qué expertos? Pero si quedamos en que no había expertos, si no hay comité de expertos, ¿qué expertos? Los que nos dijeron que iba a haber uno o dos casos, los que nos dijeron que no había que llevar mascarilla, los que dijeron que se había acabado ya el virus, los que dijeron que saliéramos a disfrutar de la vida que esto se había terminado, los que dijeron que salíamos más fuertes. ¿Qué expertos? Si aquí no hay expertos. Si se lo ha dicho todo el mundo, si es que no han puesto nada para que a partir del 9 de mayo, ¿qué va a pasar con la gente? Si es que la gente no sabe qué va a hacer a partir del 9 de mayo, si es que no se ponen a hacer planes, si es que no dan ninguna seguridad jurídica a la gente. La gente solo tiene claro una cosa a partir del 9 de mayo, que ustedes seguirán desde el Gobierno señalando a los periodistas que les interese, seguirán invocando a la violencia contra el tercer partido de España, seguirán, a eso seguro que no fallan, llevando a los cinco asesinos todas las semanas cerca del País Vasco, seguirán poniendo en cuestión la justicia, pero la vida normal de los ciudadanos, con la que les sirve a las personas para vivir, para ganar su sueldo, para trabajar y para poder vivir en paz y con salud, eso no van a solucionar nada. Y dicho eso, por desgracia, todavía no han asumido que en España han fallecido más de 100.000 personas, con nombres y apellidos, y lo han hecho, y ustedes no quieren reconocer el número, porque eso es propaganda negativa para su Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor García. Gracias. 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 Gracias.